¿Tiene el Clásico Nacional o la Liga de Día? ¿Qué quiere? Hay un sapricista aquí. ¿Dónde está? Que no lo veo. Venga, venga. Venga, venga. ¿Tiene el vato? ¿Está relajando con su risa? ¿Dónde tocó? Venga, papi. Venga. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está mi guista? ¿Qué es eso? ¿Tres? Venga, venga. ¿Vamos, rico? ¿Vamos, rico? ¿Ok? Venga, vamos a hacer una consejita aquí como de cara de correr y caminar. Venga, papi. Venga, cuando lo viste, yo viera primero que esté prestado. ¿Ustedes qué son suerticos? ¿Vamos a ver más? ¿Estás suerticos? Venga, venga, papi. Venga. Oiga, ¿sí? Oiga. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿no? Como un hombre de fútbol, salientito, ¿no? Ok, vean qué pasa. Este juego te trae cosas, ¿no? Ustedes tienen que moverse y pedirle ahí a todos los que van con la liga y a los que van con sauriza. ¿Ah? A ver, rapidito. Me van a traer 10 pares de zapatos y los ando por generalmente. Vayan a traer zapatos. Muévase, a pedir zapatos. ¡Oh, musicita, musicita, activa! ¡Eso! ¡Apúñese la nuda que la veo cierta! ¡Quítenle los zapatos, todos tiran! ¡Quínteselos! ¡Eso, papi! ¡Etenle los zapatos! ¡Ordenado! ¡Eso! ¡Oiga, este brazo se trae! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Efina, papi! ¡No, no! ¡Efina, papi! ¡Efina! ¡Efina! ¡Eren ese que son 10! ¡Vamos a ordenado! ¡Pépar! ¡Vamos a ordenado! ¡Ocho, seis, ocho, diez! ¡Ya tiene que ver el punto! ¡Vayan a guardar los zapatos! ¡Vayan a guardar los zapatos! ¡Ahora no te vuelves! ¡Ok, aquí vamos a nuda! ¡Entonces que hay que... ¡A ver! ¡Empiezan a solicitar! Ahora usted se va a ir a caer Usted necesita dos personas que canten Y usted va a ir a buscar dos personas que canten Dos personas que canten Dos que canten Si me dice que no me dice a mí Venga Dos personas Venga, aguanta ahí me gusta, rápido Vámonos Sacúdelo, alca sacúdelo Sacúdelo, alca sacúdelo Ok Los que cantan vamos a ir a la canción De allá la DJ Vaya 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 Ok, este juego es facilísimo Ellos van a cantar la canción Yo ya les digo Cuando usted justo digo Y se acerde el mundo Dice enseguida Y si no, jala A facilito Facilito Oikum Agúntalo Agúntalo Algo Agúntalo Arque Adormate Arque Arque ¡Gracias! ¡Gracias!